Hola, soy Carolina Vescanza y esta es la nevera de mi casa. Para muchas de vosotras esta nevera es una nevera normal, pero para 2.600.000 niños de mi país esta nevera es un lujo. Porque quiero que en mi país las niñas y los niños estén preocupados por sus juguetes y no por la comida que hay en su casa, el próximo 26 de junio voy a votar Unidos Podemos. La sonrisa de un país. La sonrisa de un país.